Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita, Capítulo 11, Texto 38 Sri Sadasiva Kabiraya, Vada Mahasaya, Sri Purushottamadasam, Tanharatana Jam Traducción y significado por su divina gracia a Sebaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishla Prabhupada El vigésimo tercer y vigésimo cuarto devotos destacados de Nityananda Prabhu fueron Sadasiva Kabiraya y su hijo Purushottamadas, que era el décimo Gopala Texto 39 Traducción y significado por su divina gracia a Sebaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishla Prabhupada Desde que nació, Purushottamadasa estuvo sumergido en el servicio de los pies de loto de Srinityananda Prabhu y siempre estaba ocupado en juegos infantiles con el señor Krishna Significado Srila Bhaktivedanta Saraswatitakur escribe en su Anubhasya En el Chaitanya Bhagavata se describe a Sadasiva Kabiraya y a Nigara Purushottam, que eran padre e hijo, como Mahabhajabhan, enormemente afortunados Pertenecían a la casta Bhairaya de médicos El verso 156 del Goura Ganodesha Deepika dice que Chandravali, una de las más amadas Gopis de Krishna, nació después como Sadasiva Kabiraya En los versos 194 y 200, se dice que Kamsari Sena, el padre de Sadasiva Kabiraya, fue anteriormente la Gopi llamada Ratnavali, en los pasatiempos de Krishna Todos los miembros de la familia de Sadasiva Kabiraya, fueron grandes devotos de Sri Chaitanya Mahaprabhu Purushottam Adastakur, vivió alguna vez en Sukasagara, cerca de las estaciones de ferrocarril de Shakadaha y Simurali Todas las deidades que instaló Purushottam Adastakur, habían estado antes en Beledanga Gram Cuando ese templo, llevaron las deidades a Sukasagara Cuando ese templo se hundió en el cauce del Ganges, las deidades se llevaron con la deidad de Yanabamata a Sajevadanga Vedigram Como aquel lugar también ha sido destruido, todas las deidades están ahora en la aldea llamada Shandudegram Que está a un kilómetro y medio de Palapada, como se ha mencionado anteriormente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!